Agarra este beta Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado y que soy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venado y que sigo pegado Y que no me digan en la esquina Que el venado, el venado Eso a mí me mostrita Que el venado, el venado Que no me voy a ir en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mostrita El venado, el venado Hey, con nosotros Nadie queda mal, nadie queda mal El mundo, el mundo no gira Lo mueve, lo mueve el fanto Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Es, 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 es Es diferente Es diferente Es, es, es El rey del vacío DJ, DJ Gustavo Reddy Creando mezclas al mismo ritmo Gustavo Reddy Que hacen que ustedes Que hacen que ustedes Sientan total emoción Sientan total emoción Sin interrupción Sin interrupción Sin interrupción Sin interrupción Sin interrupción Ves como llegué a quererte Aunque no podía verte Tú, siempre de mí dudando Yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy Tu sombra Soy, soy, soy Tu alimento Soy, soy, soy Tu alombra Soy, soy, soy El viento Ey, bebé Ey, bebé Gózalo Papá Papá Somos un colectivo Que se adapta A las exigencias De ustedes Somos un colectivo Que se adapta A las exigencias De ustedes Somos Somos Fanto La arquillería pesada Hoy te enseño Que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo Llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio Sin miedo No respetas El juego No te mueves Con nada Y te tomen las ganas De que me llorar Para darme consuelo Ya más quiero tristeza No seré más Tu pereza Ya no soy una niña Como con tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera Yo te vuelvo a mi vereda Y que te voy a festir Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera Yo te vuelvo a mi vereda Y que te voy a festir Ya me llorar Ya me llorar Ya me llorar Ya me llorar Ya no soy una niña Ya no puedes dudar Ya me llorar Ya me llorar Esta versión te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido, pobre tonto perdido, tú no entiendes mi llama, tu cuerpo se apaga frente a la mujer Eres sucio, sin miedo, no respetas el fuego, no te mueves por nada y te come las ganas de verme llorar Para darme consejo Esto si que esta sonando, esto si que esta sonando, somos Fanto, papá Tus ojos, me tienen tus ojos, cuando me miras, inquietan mis ojos Y quiero arrojarme en aguas profundas, teñidas de rojo Boca, que tiene tu boca, que tiene tu boca, que tiene en ti sabrosa, que hay maliciosa boca Que cuando me besas, atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte, y noche de noche, tener junto a mi En mis sueños, de amor insertante, un cálido amante Despertar entre nubes, tu beso, sentir en palazo, estar junto a ti Y tu cuerpo, rosado en mi cuerpo, y sobra en mis ojos Y no pararás de vibrar con nuestro show Inimitable Suena En la, en la, en la, en la, en la preferencia de todos ustedes Está mezclando DJ Gustavo Redi El, 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 el rey del vacile El, el rey del vacile Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar, me enamoré de un corazón Que se burló de ti Al final, en tu corazón Yo me atrevié a soñar Y a buscar en que tu beso es la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Música Música Junto a tu corazón, yo te entregué mi amor Para que sea lo mejor de mi feliz Y la ilusión de ti, junto a ti Junto a tu corazón, se hace mi razón De vivir al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía, yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía, yo quiero morir con tu recuerdo El espectáculo musical, más buscado, más buscado En toda Venezuela En toda Venezuela En toda Venezuela Somos un fanto La artillería pesada Pensada Siempre estoy pensando en ti Lamento que sea así Porque ya la vida, sin tus besos No se puede vivir A veces quisiera ser Ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro No se puede vivir Porque el momento ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y esto me quema por dentro Todo esto es una locura Y mi existencia es una amargura Guarda por Dios y ya no me hagas más suspir La música que bailaste Con la cual te enamoraste Suena, ey Suena, ey Fanta Fanta La artillería pesada Una fruta luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Y te lo daré Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor a miel en su carada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Gózalo Producción es Andrea De Soriel y de Blanco Producción es Melena La supermienda musical Producción es Varón Como siempre Comuna por música Víctor David de Venezuela Bello Bello Family Heaven Siento al mirar tus ojos Una rara emoción Siento al rozar tus labios Una gran tentación Más tengo que alejarme Tu lo quieres así Debes darles amarte Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo usa una ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Dices que solo el sueño Puedes hallar amor Piensas que no hay un dueño Cielo tu corazón No puedo hacer que olvides Si a ti el mundo suena Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Coño Somos La miniteca que con tan solo poco tiempo Hemos logrado mantenernos en este movimiento Sin ser juzgados Criticados O mal informados O mal informados Somos Somos Falto La artillería Pensada Pensada Escucha lo que tenemos para ti Escucha lo que tenemos para ti Tú ves Tú ves ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caí en tu red ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suena esto Sabrosito Como para ti Está mezclando Está mezclando Solo para ti DJ Gustavo Redi Y aquella noche Caminamos juntos Sin importar la lluvia Música Aquella risa por saber quién eres Y por rozarte un poco Música ¿Dónde estabas? Había sido Antes por ese lugar Creo que sí Te había visto Y no me atreviaba Música Como si eso fuera un sueño Me encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos fracos que yo ya había oído Aquellos fracos que yo ya había oído Aquellos fracos que yo ya había oído Y no, 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 juro que eso ya Lo había vivido En estas noches que yo ya había oído Si tú sabes lo que había conseguido No, 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 juro que esto ya Lo había vivido Música Música Súbalo mi amor Música Música Hey bebé ¿Te gusta este ritmo? Música 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 Él me dijo su valor, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición, me ha pagado el corazón Cuando Fue esa noche de amor, cuando te conocí, que anoche tan feliz Cuando Tu amor me entregaste, y tu me juraste, que eran para ti Noche de amor y deseo, eran las estrellas, todas para ti Y tu, en mis brazos rendidas, los fuertes de tu voz, haciendo el amor Ese calor que de ti subió, yo no podré olvidar jamás Verás los cuerpos de cruce paz, a la luz de las estrellas Son los enemigos que por favor, vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento morir, vuelve de nuevo tu amor Ese calor que de ti subió, yo no podré olvidar jamás Verás los cuerpos de cruce paz, a la luz de las estrellas Son los enemigos que por favor, vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento morir, porque sin ti no podré olvidar jamás Me hacen falta tus ojos, cuando pide cariño Tu sorpresa me anima, siento una niña cabeza besada Los momentos más bellos, cuando besas mis labios Vuelan mis mariposas, mi boca se vienda de sentir tu boca Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Mi vida cambia de color, mi vida cambia de color Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Llegar es fácil, mantenerse es de los mejores Esos besos que vienen y van, besos de amor nada más Yo me lleno de emoción, cuando te miro ¿Por qué nos encontramos? Después de tanto tiempo, nacen besos escondidos Enterrados por los baños Recuerdo los momentos de tu risa inocente Tus ojos se brillaban, clavados en mi mente En paz, que nos dejen en paz Tu sonrisa y tus ojos, hoy no quiero nada más En paz, que nos dejen en paz Tu mirada y tus labios, ya no me importa lo demás Llorando estoy desde el día en que te marchas de amor Pensando voy, sin una explicación Mi muerta de pasión, mi pobre corazón Siento morir en esta situación En vida de dolor, muy triste lo hago yo No sé qué hacer, yo pienso en ti Y entrego así, ay mi corazón Triste voy, sin amor estoy Triste voy Ay, triste, muy triste Triste voy Sin amor estoy Triste voy Y entre tú no ves Y yo estoy llorando Nuestro lema El profesionalismo Nuestro pensar Hacer un estilo diferente Nuestra visión Ir más allá Donde muchos no llegan Y nuestro objetivo Innovar en cada presentación Poniendo la mejor música Con un espectáculo Lleno de adrenalina DJ Gustavo Reddy Uy, después de tanto amar y amar Uy, después de tanto amar y amar Sé, 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 que tanto amar Solo me hizo llegar Sin ti Sé, 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 que tanto amar Solo me hizo llegar Sin ti Oye, después de tanto amar, así Oye, después de tanto amar, así Sé, 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 que tanto amar Solo me hizo llegar Por ti Por ti Por ti Por ti Sé, 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 qué tanto amar Pero me hizo llegar Pero me hizo llegar Por ti Sé, 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 qué tanto amar Pero me hizo feliz Por ti Por ti Por ti Música Hoy, después de tanto amar Hoy, después de tanto amar y amar Ygmento Sé, 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 que tengo que tanto amar Para cual compartir Solo te dificultares Sin ti Sé, 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 que tengo que tanto amar Para cualblema Ya toda María Solo te офoftare Sin ti Porque tú Sé, sé, sé que tanto amarte no me sufrí por ti Sé, sé, sé que recordarte solo haces sufrir sin ti Sé, sé, sé que recordarte solo haces sufrir sin ti Sé, sé, sé que recordarte solo haces sufrir sin ti